¡Ire S-M-S-R-M-T-I-S-E-R-T-O-C-O! ¡Disfrútalo! ¡Qué manera de llover! Llevo un rato aquí en la sala de espera ya preparada para irme y no puedo. Déjame tomar un poco de café para aliviar esta espera. ¡Qué desesperación! No, mejor no me lo tomo porque después me dicen que si tengo la boca amarilla, que si tengo la lengua amarilla y no se dan cuenta que es que tomo un poco de café para tener energía, que me voy a tener que ir porque si no me voy más nunca, me voy a poner esta gorrita que no es impermeable, pero algo me va a tapar. ¡Qué clase! ¡Qué trueno! No me interesa, Teresa, no me interesa. Ay, tengo un espejito aquí, para acá. Una cortina rompeviento. ¡Qué trueno! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Puedo sentarme? ¡Claro que te puedes sentar! ¡La ladrona! ¿Te acordaste de mi nombre? ¿Cómo no me voy a acordar de tu nombre? Seguro que sí, es inolvidable. ¡Qué detalle! ¿Qué haces aquí hasta ahora? ¡Espérate, espérate un segundo! ¡Qué casualidad! Debe ser algo urgente, no por supuesto. ¡Mira la hora que es! ¡Ay! ¡Hello! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Chicho! ¿Qué haces llamándome hasta ahora? Sí, es lo mismo. Ya casi me voy. ¿Y sabes quién acaba de entrar por aquí? Tú me tienes que tener puesto un GPS o algo. ¡La ladrona! Acaba de entrar. ¡No se ha subido nada más! Acaba de entrar y tiene una cara de yo no fui, una cara larga hasta el piso. Algo le sucede. Mira, no me digas más nada y ven para acá enseguida. Está hablando bajito para ver que tiene problemas en la garganta. Sí, con esta agua. Aquí también está cayendo tremendo agua cero. Pero ¿qué yo voy a hacer? Tú eres el que tienes que hacer. Ven para acá ahora mismo. Tú tienes que estar acá porque tú sabes que la gente... Claro, dale, ven, ven. Ok, te espero. Dale. ¿Pasó algo? Nada importante. Pero ya casi me voy. ¿Qué vienes a hacer hoy aquí? Es que tengo un estrés. Ay, me siento tan agobiada. ¿Estrés? Estrés y es cuatro. Te veo muy mal. Sí, la verdad que no me siento nada bien. Por eso quería venir aquí contigo. A ver si me sube el ánimo. Entonces dime, ¿para qué viniste? Yo me voy. Es que mira cómo tengo este pelo todo reseco. Lo tengo horrible. A ver cómo tienes ese cabello. A ver. ¿Y te ha crecido cantidad? Sí, tú tienes una mano prodigiosa. Lo tienes igual a cuando llegaste aquel día que viniste. Pero dime, ¿entonces qué quiero? ¿Un tratamiento? Sí, el tratamiento que tú me dijiste cuando me iba el otro día. Ok, pero fíjate que voy a hacer una excepción contigo. Ay, qué amabilidad la tuya. Gracias. A ver si llega Chicho. Tengo aquí varios tratamientos. Déjame ver cuál te viene mejor para esa clase ve lo que tienes. Ese pelo rosado inconfundible. Yo creo que este es el adecuado para ti. Si tú lo dices. Súper adecuado. Entonces, cuéntame. ¿Cómo te va tu vida en la mansión? Mmm, es una mansión encantada. Bueno, ahí, ahí. Más o menos. Como todos, con problemas. ¿Y qué es lo que tienes? Soy una desgraciada. Pues cuenta, desahójate, mi amiga. Desahójate, ya que estamos aquí. No podemos salir. ¿Qué podemos hacer? Apoyarnos la una a la otra. Es verdad, casi que eres mi amiga ya. Es verdad. A ver. Huele súper bien. Vamos a ver. Te voy a echar un poco. No, esto coge ya todo ese pelo. Me va a quedar este pelo chorreando aceite. Dios mío. ¿Para qué es el niño? ¿Qué voy a hacer yo con esta mujer? ¿Qué voy a hacer yo aquí? Un día como voy así de lluvia. Vaya, ya me atrapó que hizo falta en este salón. Porque si no, ya ni de juego me atrapa. Me chorrea para la cara. Pero qué majavera. Que yo no tengo paz con esta mujer. No, no, no. Siempre está con el tiquitiqui. Ay, mija. A ver. Déjame secarte un poquito. Cuida con el ojo. Sí, tengo que cuidar con el ojo ya. Ya. Basta. Basta. Ahora te doy un masaje. Pero quiero contarte algo primero. Muy importante. Oh, espérate un segundo. Espérate que está sonando el teléfono. Lo estás oyendo, ¿verdad? Ok. Dime. ¿Por qué no puedes? Yo sé que no puedes venir en la bicicleta, Chicho. Pero mira, coge un taxi. No puedo ir. Pídele a alguien que te traiga. No puedo ir a tener sentada porque tú sabes que la niña es donde salga y tenga por donde tenga. Así tenga que estar. No puede ser. No puede ser. Que yo tenga que encargarme de todo esto. Entonces, ¿sabes lo que voy a hacer? Te voy a dejar aquí. Anja. Para que tú escuches toda la conversación. Porque ella tiene que contarme algo. Para que tú sepas qué cosa es. No voy a ser que tenga que ver algo con el dinero. Pues, ¿qué te pasa? Ok. No hables porque si no se va a dar cuenta de que está oyendo. Ok. 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 Está bien. Ok. Voy a hacer como que cuelgo, pero te quedas ahí. Bien. Silencio. Sal. Please. Ok. 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 Bueno, hasta luego. Hasta luego. No cuelgues, bobo. Hasta luego. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, ahora, déjame darte un buen masaje. Quiero enseñarte algo. Mira. ¿Qué es eso? Un maletín. Ay, Lala. Yo sé que es un maletín. Pero, ¿qué cosa es ese maletín? Necesito que me lo guardes. Bien guardado. No me digas que en esa mansión no tienes espacio. No es que no tenga espacio. Es que estoy a ver a... Buenas noches. Buenas. Qué disfraz más lindo. No es ningún disfraz. No me ofendas. Yo soy el conde Drácula. Y con efectos de sonido y todo. No lo puedo creer. Felicidades. Pero hoy me adelantaba el Halloween y es el 31 de octubre. No es un disfraz. Ay, la ladrona parece una niña y ya tú estás bastante crecidita. ¿Cuál es el problema? Es un disfraz. No me menciones más en la palabra disfraz. Soy el auténtico conde de todos los tiempos. La ladrona, ¿no te das cuenta que se ha cogido el personaje para él solo? Me encanta, me encanta. No es de Halloween. Es Drácula en persona. Bueno, no. Drácula en vampiro. Soy más real que tú. Y que tú, Chicho, me estás viendo. Parece que eres fetal. Sigue escuchando. Ok. No me dejes sola. Quiero ese dinero. Y la ladrona lo robó para mí. Yo le robé el dinero a Chicho, pan de gloria. Pero porque él me obligó. Estaba amenazada. Pero soy inocente. Lo juro. La ladrona robó la vaca y le aguantó la pata. Ah, entonces estás confesando la ladrona. Escucha. Que tú robaste el dinero de Chicho, pan de gloria. Es verdad. Lo hice obligada. Drácula me tenía secuestrada. Te tenía secuestrada en la mansión. Sí, en esa mansión de la esquina. Entonces tú no vives ahí. Yo no vivo ahí. Claro que no. Oh, qué triste. Y venía amenazada si no le robaba el dinero a tu amigo. Mira. ¿Lo ves? Ah. Por eso siempre lleva la bufanda. Sólo conocía que me demoré en conseguir el dinero. Y va a seguir entonces alimentándose de mí. Ya está hablando demasiado. Erró un secreto. No se lo voy a perdonar nunca. Pobre Lala. No le tengas lástima a la ladrona. Que ella es de ampanga. ¿Y para qué puede querer Drácula ese dinero? Díceselo, díceselo, díselo. Ese dinero quiero para comprar sangre. No puedo creer que hayas caído tan bajo Drácula. Cuidado. Cuidado como me hablas con esa gorrita. No me temes. Pues no me da miedo. Tengo que hablarte así. Parece mentira que un vampiro de tu calaña. De mi calaña. De mi clase. Bueno, de tu clase. Haya caído tan bajo como para tener que comprar sangre en un banco de sangre. Tengo que robar ese dinero para comprar la sangre porque ya todos me huyen. No puedo hipnotizarlos. Todos saben quién soy. Me reconocen. No sé por qué. He perdido credibilidad. Y la gente ya no me teme. Sale corriendo y se ríen de mí. Yo sé lo que te pasa. ¿Qué? ¿Quieres que te lo diga? Confiesa. Y dímelo ahora. No te hace falta un buen corte de cabello. Tienes ese pelo horripilante. Nadie se te va a acercar. A nadie vas a poder hipnotizar. Porque la gente sale corriendo espantada. No por tus colmillos. No porque eres terácula. Sino por ese cabello. Yo te puedo ayudar. Que muela. Si te hago ese corte de cabello. Y te dejo bien presentable. Vas a poder hipnotizar a todo el que quieras. La gente va a acercarse a ti. Y te va a preguntar. ¿A qué salón de belleza fuiste? Y ahí tú aprovechas y clavas en los colmillos. Y cuesta toda la sangre que quieres. ¿Quieres que te pele? Ahora, pélame. Pero con una condición. ¿Cuál condición? Lo que sea. Con la condición de que me des ese dinero a mí. Para ayudárselo al dueño. A Chicho Pan de Gloria. Que fue el que con sacrificio. Que compró la lotería. Se sacó esa cantidad de billete. ¿Y si le dan todo ese dinero a tu amigo? A mí no me va a tocar nada. Después de todo este sacrificio que he hecho. ¿La ladrona? ¿Pero tú vas a seguir con lo mismo? ¿Ahora tú quieres ser la ladrona de verdad? A ella también le gustó robar. ¿Tú me dijiste que hiciste eso obligada por él? ¿Te la verás conmigo? Drácula, encárgate de ella si quieres robarle un solo peso a Chicho Pan de Gloria. Ay, no, no, no. No, no, no quiero nada, no quiero nada. No quiero nada. Me equivoqué, me equivoqué. Te voy a pelar. Te voy a hacer un pelado inolvidable. Ahora pélame. Vamos a peinarte como debe ser. Peíname, peíname. Ay, por favor, Drácula. Es que tú tampoco te has peinado. Miles de años. Nunca. Es más falta de peinado que de otra cosa, pero no importa. No sé qué le pasa a este celular. Sí, suenas solo. Estás escuchando. Sí, lo voy a pelar. Y después voy a tener aquí tu dinero. Tienes que venir urgente. No voy a hacérmelo, robe la ladrona que la veo que está disgustada porque te voy a entregar el dinero. Drácula, ten paciencia. Que ella siempre tiene problemas con el teléfono porque tú no hay que ir. Claro. No, Drácula tiene paciencia, tiene buen corazón. Ok, dale, dale, quédate ahí de todas formas. Escucha, escucha todo. Le tengo mucho miedo a las tijeras. No se lo digas a nadie. No, yo no se lo voy a decir a nadie. Ni siquiera a mi hijo Draculito. Ah, qué desprestigio. Claro que no, pero dile a Dráculito que si quiere venga por aquí también porque le hago otro buen pelado. ¿Te parece bien esta tijerita? Esa tijerita me gusta. Es pequeña. Es chiquilina. No me corte lo que no sea el pelo. No te va a hacer nada. Empecemos. De Drácula lo pelo yo, de que lo pelo. Tú vas a ver cómo va a quedar. Va a quedar timido que de verdad nadie se la va a resistir. Nadie. Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Que van a decirme que si Drácula, que tiene el pelo feo ni nada, van a venir aquí todo el mundo a decirme que el pelado de Drácula, el pelado de Drácula va a ser la sensación de este Halloween. ¿Cómo que no? Por Dios. Cuidado, cuidado. ¿Qué? No me contradigas, Drácula, que tú tendrás colmillos, pero yo tengo la tijera. Ya sé cómo controlarlo. Óyeme, pero vaya que suerte tengo yo. Hasta Drácula ha venido aquí por el dinero de Chicho. Bueno, imposible de otra manera. La cosa es que ahora voy a ser la dueña de los caballitos. Me puedo hasta quitar el dinero a Chicho. No, pero yo no soy la ladrona. Yo soy su amiga. Claro, 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 claro. ¿Listo? ¿Quieres mirarte en un espejo para que veas qué atractivo has quedado, Drácula? Los vampiros no podemos mirarnos en el espejo. Qué barbaridad. Primera vez que le digo a alguien que si quiere mirarse en un espejo. Y mira, ahora me dice que no, pero oye, mi verdad es que la vida está llena de contradicciones. Nunca me voy a ver. Pero yo te garantizo de que tienes sangre por el resto de tu vida. Por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Pero ven de vez en cuando, porque si no, vas a tener que volver a robar. Y voy a cogerte infraganti. Me portaré bien. Palabra de vampiro. Entonces, dame acá ese maletín. Oh, my God. Cómo pesa. Es demasiado lo que pesa. Voy a ver si de verdad aquí está el dinero. Yo creo que lo está contando. ¿Quién es confiada? ¿Qué? No lo voy a contar, pero estoy mirando más o menos. Son millones. Por eso pesa tanto. Lo último sería que contaras todo ese dinero. Aunque sea, saca un milloncito para mí. Y así se me quita este estrés y esta depresión. Tu amiga no se va a dar cuenta. Hazlo. No hay milloncito para ti, la ladrona. No seas avariciosa. Por lo menos saliste con vida. ¿Ok? Se acabó el maletín. Ahora está aquí. Hazlo. Y para acá viene Chichopan de Gloria enseguida. A buscarlo. Un momento. Callate muchacho. Yo sé que no puedes venir, pero le digo eso para que se vayan. Tiene manía de teléfonos. Pégate. Miren. Les aconsejo que se vayan. Ya tú estás bien. Mira qué bonito. Y tú. Hola ladrona. Espera un segundo. Déjeme darte un pequeño masajito. Sí que fue lo que faltó en tu cabecita. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me va a decir la ladrona ahora? Tiene que quede un milloncito y la voy a coger por ese pelo. Y en vez de rosado se lo voy a poner gris, gris, gris de una sola vez. Vaya muchacha. Me va a decir a mí. No, 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 no. A ver. Pelo grasiento, grasiento. Sí, grasiento, grasiento. Este es un buen tratamiento. Grasiento, grasiento, grasiento. Y amantecoso. Ya está perfecto. Ahora aguanta grasa una semana. ¿Sin lavarme la cabeza? Sin lavarte la cabeza. Cuando te la laves después, vas a ver qué clase de pelambre te va a quedar. ¿Ok? Bueno, entonces, sin más, váyanse. ¿Con este aguacero? ¿Con la lluvia? Con la lluvia, váyanse. Me voy volando como murciélago, que soy tan bien. Las dejé locas. Soy irresistible. ¿Y está eso, nana? Claro, es Trácula. Siempre lo hace. ¿Ya viene Chicho tu amigo? Ya, ya está en camino. Está al llegar. Y él es bastante violento. Ten mucho cuidado si te lo encuentras, porque él va a saber que tú fuiste la que le robaste el dinero. No, 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 no. Me voy corriendo de aquí. Volando, no, porque no puedo. Pero corriendo, sí, me voy. Lo mejor que haces. Con tu pelo grasiento. Hasta luego. Y gracias. Gracias. Adiós. Bye, 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 bye. Oh, my God. ¿Qué es esto? La ladrona y Drácula en Combination. No lo puedo creer. Chicho. ¿Escuchaste todo? Bueno, pues tengo aquí el dinero. Sí, lo tengo aquí. ¿Sabes por dónde sale? Que te lo lleve. Pero ven acá, mi hijo. Tú te caíste de chiquito de la cuna varias veces, ¿verdad? No te acuerdas. No, yo me imagino. Claro que no te acuerdas, Chicho. Mira, ven a buscarlo. Ven a buscarlo porque no voy a estar con este maletín aquí lleno de billetes. Y ven con guardaespaldas, ven con un oso. No sé, alguien que te proteja. Ok, está bien, te voy a esperar aquí. Gracias a Dios, que muestra música. Sí, sí, importa, con cualquiera, ven para acá. Dale, dale, bye, bye. A ver, ¿hasta cuándo me voy a quedar yo aquí ahora? ¿Sabes lo que es esto? Casi que voy a empatar un día con el otro. Esto no es justo. No es justo. Ah. Gracias.